En los Juegos Escolares de 2023, las nueve disciplinas de deportes con pelotas de cienfuegos concursantes en la cita de los colegiales, ocho se ubicaron en los lugares de destructividad y cinco entre los tres primeros lugares, con destaque para el fútbol de la primera categoría, que después de 14 años de espera, recuperó el primer lugar en el torneo de clausura, además de la medalla de plata en el torneo de apertura. Y el bronce del futsal y en las categorías escolares y bonines destacaron a nivel nacional, en tal sentido, Roberto Rodríguez Angulo, jefe de la agrupación de deportes con pelotas, comenta el trabajo realizado y las expectativas para el 2024. Se debe a la estrategia que se tomó al colectivo de entrenadores que tenemos, a la comisión, y también a los deportes que clasificaron, ya que los deportes colectivos que clasifican se ubican del uno al seis, y eso da un contraste para al final tener un buen resultado. Ahora tenemos una estrategia también de incorporar lo que es el balonmano, el baloncesto y el hockey, que no participaron en los juegos escolares. La asignatura pendiente para la agrupación de deportes con pelotas y sinfogos resulta el béisbol, que aunque en las categorías escolar y juvenil este año tuvieron un mejor desempeño que en la versión precedente, se debe continuar trabajando. Rodríguez también comentó de las predicciones y estrategias de la provincia para enmendar las deficiencias en la primera categoría. En el caso de los mayores, porque el cuerpo de picheo se hizo un concentrado de como 17 piches, para ver si mejoramos los resultados, que es el área más adentro que tenemos en estos momentos. La pelota de cenicienta, los deportes con pelotas y sinfogos. Yo lo sé, pero estamos trabajando para mejorarla. De tal manera, cummina un año que la mayoría de los deportes con pelotas, su desempeño fue superior al anterior, conscientes de que queda mucho por hacer para escalar a planos sumeros. Deportiva Primitivo González, no disurro.